A mí no me importa que tú tengas plata A mí no me importa enamorarme Si menciono tu nombre el diablo se esconde Eres como un trofeo pa' toda mujer Mi padre siente que no eres para mí Lo juro, tengo tu voto pa' besarte aquí ¿Cómo? ¿Aquí? Animal, así me gusta, animal Solo pa' mí, animal Porque prefiero así, 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 así Animal, así me gusta, animal Solo pa' mí, animal Porque prefiero así, 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 así Me está manipulando cuando tú te mueves Yo sé que tienes un amor criminal Y me voy a llorar Como a Danieva mordiendo el pecado Pasito a pasito hazme un bebé Mi padre siente que no eres para mí Lo juro, tengo tu voto pa' besarte aquí ¿Cómo? ¿Aquí? Animal, así me gusta, animal Solo pa' mí, animal Porque prefiero así, 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 así Animal, así me gusta, animal Solo pa' mí, animal Porque prefiero así, 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 así Animal, así me gusta, animal Solo pa' mí, animal Porque prefiero así, 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 así Animal, así me gusta, animal Solo pa' mí, animal Porque prefiero así, 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 así Animal, así me gusta, animal 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 Solo pa' mí, animal Porque prefiero así, 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 así Animal, así me gusta, animal ¡Seg!